La cápsula espacial Orion sobrevoló el lunes la Luna, a menos de 130 kilómetros de su superficie, una maniobra que marca el inicio del viaje de regreso a la Tierra de esta primera misión del programa Artemis de la NASA. Estamos en el día de vuelo 20 de nuestra misión planificada de 26 días. Hemos completado con éxito el sobrevuelo de regreso y ahora estamos comprometidos con una trayectoria de regreso a la Tierra el 11 de diciembre. Al realizar el sobrevuelo cercano de la superficie, la nave espacial aprovechó la tracción gravitacional de la Luna para ganar impulso en su trayectoria de regreso. La cápsula no lleva pasajeros, pero el propósito de la misión de Artemis 1 es verificar que el vehículo sea seguro para llevar tripulación en un futuro. Orion sufrirá leves correcciones de rumbo hasta aterrizar en el Océano Pacífico frente a la ciudad estadounidense de San Diego el domingo.